Buenas tardes y bienvenidos al tradicional concierto que como cada año viene realizando nuestra banda de música por motivo de una fiesta tan señalada como serán navidades. Hemos tenido apenas seis ensayos para preparar este programa variado en el que interpretaremos música de todos los estilos, bandas sonoras, musical, obras originales para banda, versiones de conocidas canciones y como no podía faltar, canciones de Navidad. En resumen, un poco de todo. En la primera parte escucharemos obras originales para banda, como diría pop o vertida, de compositores negrales Jacob de Hart. Una selección de temas de música Wicke, malvada, de Stephen Schwartz. Basada en la novela Wicke, Memorias de una bruja mala, historia paralela a los hechos narrados en el clásico literario El maravilloso Mago de O. Seguiremos con otra selección de la banda sonora original de la famosa película de 1982, ET, el extraterrestre, con música de John Williams. Y para terminar esta primera parte, lo haremos con el tema Ahora Rie, que es una canción de la regla civil estadounidense sobre una docena. Fue escrita por George R. Bouto y la melodía se usó en la exitosa canción de 1956 de Elvis Presley, Lock Me Tell. Esperando que disfruten del concierto y pase una feliz velada, recibamos con un fuerte aplauso a la Manda Municipal de Música de Egiptana Red Rail, bajo la batuta de nuestro director, Juan Zay Molinero. Gracias. 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 La segunda parte está dedicada a la música típica navideña y de carácter religioso. Comenzaremos con el tema principal de la película Éxodo. Comenzaremos con el tema principal de la película Éxodo. Música compuesta por Ernest Gold, escrita para la película épica de 1960 sobre la fundación del Éxodo moderno del Estado de Israel. Seguiremos con el famoso tema de Michael Jackson, Hit the War. A continuación, Christmas in the Rome, basada en conocidas melodías navideñas, las cuales serán representadas por todas y cada una de las puertas instrumentales que forman nuestra banda de música. Una selección de famosos villancicos que lleva por título Tiempo de Navidad. Y para terminar, Suite Comercial Navideña, en donde podremos escuchar las más famosas canciones utilizadas en los servicios comerciales navideños y que seguro nos traerán bonitos recuerdos. Una vez más, agradezco vuestra asistencia a este concierto y desde la agrupación musical de Contralar del Rey os deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yete! ¡Gracias! Bueno, buenas noches. gracias por su asistencia y esperamos que el concierto que hemos interpretado pues haya sido del agrado de todos ustedes para terminar fuera del programa lo vamos a hacer con una bella melodía de una bella canción de estas fechas a modo de balada muy suave y que lleva por título Silent Night muchas gracias y hasta la próxima Feliz Navidad Gracias 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 Gracias